Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño, lloro porque me faltas tú. Que no te falte nunca, van vivos. Lloro porque me haces falta, lloro porque estoy sufriendo, como me mudé lo que sentí. Lloro y lloro, lloro porque así me consuelo, de que ya no estés fin por mí. Y es que si yo no llorara, sé que no soportaría, y hasta me podría morir. Por eso lloro, porque necesito estar viva, por si decidieras volver. Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño, lloro porque mi corazón sufre. Y tú que no regresas, y yo que lloro tanto, por la distancia entre los dos. Lloro y lloro. Lloro porque así me salvo, de que no me he desdichado, por esta desilusión. Lloro y lloro, lloro, como si llora me sirviera, para que regreses a mí. Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño, lloro porque mi corazón sufre. Y tú que no regresas, y yo que lloro tanto, por la distancia entre los dos. Lloro. Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño, lloro porque mi corazón sufre. Y tú que no regresas, y yo que lloro tanto, por la distancia entre los dos. Lloro y lloro, lloro tanto, por la distancia entre los dos. Choro, lloro Choro, lloro, lloro Por que te quiero Lloro, lloro Lloro, lloro